¿Viste las listas esas que andaron dando vueltas, que es por las que estamos investigando vosotros? Sí. ¿Vos viste alguna de esas listas en algún momento ahí? No, esas nos manejaban creo que Diego, ellos. Sí. Y ese nivel de montos que se ve ahí, de un millón, de quinientos, ¿hacías visto esas cantidades de dinero dando vueltas? En la privada, en la coche de ellos. Yo veía cifras grandes. Sí, sí, inclusive es una vuelta... ¿Qué? No sé si... Bueno, no, 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 pero vos decinos y... Cae enferma mi vieja, la pera del corazón, voy y pido permiso, el maldito estaba en Buenos Aires y me dice no, 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 porque estamos con la gente. Le digo, pero Diego, yo necesité eso. Sí. Y es más, estaba seco de plata, le digo, no, aunque sea, le digo, largame, le pedí creo que veinte mil pesos, bueno, decíle a Diego que te los dé, pero te los descuento, él me los descuento. No, está perfecto que lo diga. Y la feria de la mano en ese vivo. Está perfecto que lo diga, porque aparte, bueno, vos estabas en un estado de necesidad. Sí, sí. No, está perfecto. ¿Lo sacó de la mochila azul? No sé, ¿dónde lo sacó? Me llamó después y me lo dió. Sí. ¿Y están anotados en la planilla esa, no sabés? Yo calculo que están anotados y más, se los fui devolviendo de cinco mil pesos. Sí, sí, eso, cuanta media seguro estaba, porque ya va todo muy... ¿Te consta de que le haya entregado plata a alguien más y lo haya mexicaneado? ¿Vos se dice ponerle que te da 20 lo que voy y anotan la lista que dio 40? Y siempre. Porque eso se dice. Sí, sí, era siempre. Hay pagos muy grandes, hay, Michael, por ejemplo, Gonzalo Carpitero un millón y el propio Correa un millón. ¿Vos tenés conocimiento de que esto era así? Sí. Que se llevan un millón por mes. Sí. ¿Sí? ¿Y 500 mil pesos Raquel Ibarna? A Raquel era muy... o sea, Raquel manejaba la plata que Mario manejaba como gobernador. Sí. O sea, los gastos reservados de residencia lo tenían ellos, ocupaban la plata que yo... Sí, está bien, pero eso había una cuenta especial para eso y que incluso es legal esa cuenta. Sí, sí, sí. Pues la planilla no es legal. Pero seguramente la planilla era de lo que... Porque hasta compraban un poquito de gastos reservados y lo anotaban, digo Lutron, lo anotaban en la planilla. Porque era muy... en ese caso era muy... ¿Tiene que hacer todo esa cuenta ya? ¿Lutron? Eh, Diego Lutron. Diego Lutron. Sí, sí. O sea, nosotros nos da dos pesos para comprar un caramelo para Mario y lo anotaba. Ajá. ¿Vos te ocurrirás la letra de ellos? ¿Cómo serías la letra si la ves? ¿De Diego? ¿De Diego Lutron? Sí. ¿Sí? ¿Te puedo mostrar un...? Sí. ¿Querés? ¿Podés frenar un poco? No, 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 no.